En el norte también se celebra la fiesta de los brevis, aquí en esta imagen se puede apreciar también los caballeros de una fiesta, las chicas bailarían de una fiesta, muy bonita, muy turística, muchos franceses y alemanes no la pierdas nunca, porque es muy, muy, muy atraente. Y así el poder tradicional es como, es el que rige la vida en el norte de Camus, el rey, el lámido, se llama el lámido, aquí tenemos el rey Cuba, que tiene poder muy importante, muy, muy fuerte, hasta una armada, pero sometida a la administración. Por supuesto, mirad esas caras también que son camormesas, pero que igual no vais a encontrar esa clase de camormeses por aquí, porque son nómadas, son camormeses, por la identidad, pero son nómadas, y hay bastante varias. Y tú y yo nos parecemos porque hemos nacido en una misma ciudad, pero a esta chica y yo no nos parecimos porque ella ha nacido en el norte y tiene su costumbre de cortarse y de rayar las caras, de marcarse, y en su costumbre no se marca la cara, se pensará que es una indígena y un ciudadano, un de los dos, pero somos los dos camormeses. Más, turismo en el norte, la reserva, los animales, hay un poco de todo. Lamento comunicarles que últimamente, hace cuatro días en miércoles, hubo un accidente trágico en la parte norte de Camorún, donde murieron 25 personas, y ha sido difícil restacarlos porque en el río donde se caeron había hidropotamos, y la labor del escape fue muy gruesa y muy difícil. Pero bueno, eso ocurre. Un poco de ciudad, la mezquita, la parte norte de Camorún es un poco, puedo decir, más musulmán que en todo el resto del país, porque se aplica el islam que nos han traído los pol, los polaf, se llama pol, pero es un islam moderado, porque con este compañero que está rezando de una forma diferente que yo, podemos encontrarnos en cualquier sitio, comer junto, beber junto, comentar junto, y hacer todo junto. Más cosas, bajando. ¡Bajando! ¡Bajando! Gracias.